Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo desinstalar aplicaciones en un Huawei P8? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para las personas que quieran desinstalar aplicaciones en un Huawei P8 Pues hay dos métodos ¿Cuál es el primero? Vamos a ir a la aplicación que necesitemos Recuerden que este equipo maneja un menú muy, muy, muy plano Y pues buscamos la aplicación que queramos desinstalar Digamos esta, entonces yo puedo llegar y pararme encima de esta Mantén sostenido hasta que me vibre Y llego y la arrastro a esta, digamos a esta papelera Ahí le doy desinstalar Así es de rápido la desinstalación Hay otro método ¿En qué consiste? Vamos a la parte de ajustes Y en ajustes vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá Que dice gestionar aplicaciones Ahí entramos Y nos aparecen todas las aplicaciones que hemos desinstalado Nos pueden pasar dos cosas Primero, que entremos a la aplicación Y nos aparezca donde dice forzar de extensión Y nos aparezca, digamos, la opción de desinstalar Quiere decir que es una aplicación de fábrica La cual no se puede eliminar Excepto de que sea, pues, usuario raw En fin Pero la idea es buscar las aplicaciones que se han descargado Y no queramos utilizar Entonces mira, acá sí tengo la opción de desinstalar Entonces le doy acá, desinstalar Y acá puedo empezar a desinstalar mi aplicación Sin ningún tipo de problema Mira, ahí se finalizó Y ya como se pueden dar cuenta Pues la aplicación ya no aparece en este menú Espero que este rápido y sencillo tutorial Les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Únicamente dándole Marito Arriba Para que YouTube te notifique Y reciban todas las actualizaciones Chao, hasta una próxima No se olviden de suscribirse a nuestro canal No se olviden de suscribirse a nuestro canal